El siguiente paso es calcular los v lambda para lambda valor propio de f. Paso 5. En este caso el espacio vectorial que aparece es r3. Y como digo, lo que tenemos que hacer es calcular v lambda para todo lambda valor propio de f. Ya hemos visto en los pasos anteriores que los valores propios son 2 y 5, es decir, hay que calcular v2 y v5. Empezamos con v2. Sabemos que v2, por una proposición de la sección 2, es el núcleo de f menos 2 veces la identidad. Sabemos que v lambda es el núcleo de f menos lambda veces la identidad. Es decir, estos son los v de v, tales que f menos 2 veces la identidad aplicado a v es igual a 0. Ahora, como v es r3, los v de v son los x y z, ¿vale? Los vectores de r3 se pueden escribir como ternas x y z de r3, tales que... Y que f menos 2 veces la identidad aplicado a x y z sea 0, lo podemos escribir como que las coordenadas de esta imagen en la base canónica sean las coordenadas del vector 0 en la base canónica. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribo? ¿Por qué me pongo ahora a hablar de coordenadas? Por lo siguiente. Porque ahora esto me permite... Escribir el lado de la derecha en forma matricial. Es decir, si tenemos una aplicación en línea del g, sabemos que las coordenadas de g de v en la base b son la matriz asociada a g por las coordenadas de v en dicha base. Es decir, esto es la matriz asociada a f menos 2 veces la identidad. Si la matriz asociada a f es a, la matriz asociada a f menos 2 veces la identidad es a menos 2 veces la identidad. Y por las coordenadas de x y z en la base canónica, que es el mismo... Como estamos con la base canónica, esto es el mismo x y z puesto como columna, igual a coordenadas del 0. En la base que sea, coordenadas del 0 son la matriz columna con todos ceros. O sea que son los x y z de r3, tales que a menos 2 veces la identidad. Ahora, 3 es en la diagonal, 1 en las demás posiciones. A menos 2 veces la identidad, como ya apareció antes, es la matriz que tiene todo 1. Vale, y ahora simplemente lo que hacemos es el producto de matrices que aparece aquí. Y nos va a quedar 3 veces la misma ecuación. La ecuación x más y más z igual a 0. Vale, entonces aquí tenemos 3 incógnitas, una ecuación, esto va a ser algo de dimensión 2, que además... que además, sin necesidad de hacer ninguna cuenta, ya sabíamos que era de dimensión 2. Para hacer vídeo y pensad por qué. Hemos visto que la multiplicidad geométrica del 2 es 2. La multiplicidad geométrica del 2 es la dimensión de v2, por definición. Por tanto, sin hacer ninguna cuenta, sabíamos... Bueno, sin hacer ninguna cuenta en este paso, sabíamos que la dimensión de v2 tenía que ser 2. Pero en cualquier caso, otra forma de verlo es, al llegar aquí, ya vemos que tenemos 3 incógnitas, una ecuación, va a ver 2 soluciones independientes. Como hacemos siempre, nos basta con ver 2 soluciones independientes a ojo, una de ellas es 1-1, 0, y otra es 1, 0, menos 1. Y así hemos encontrado v2.